Somos salud, somos espiritualidad, somos conciencia, mindalia.com somos la comunidad de la nueva consciencia. Hola a todos y a todas, ¿qué tal estáis? Un gusto y un placer acompañaros un día más en otro directo de Mindalia Televisión. Antes de comenzar, como siempre, recordaros que si queréis volver a disfrutar de esta maravillosa entrevista con IWA podéis hacerlo a través de la multiplataforma, pero si queréis quedaros en el directo estáis totalmente invitados y además deciros que al final estaremos respondiendo unas preguntitas del público, todas las que nos den tiempo. Y ahora sí que sí os voy a presentar a quien tengo el placer de acompañar hoy, ella se llama, seguro que la conocéis ya, ella se llama IWA Yastrezka, espero haber pronunciado bien su apellido que siempre me cuesta un poquito y os la voy a presentar. Ella es coach y mentora en proceso de desarrollo personal y espiritual, mantiene la visión aural y clarividencia desde su nacimiento y además es fundadora de una academia donde enseña y activa las capacidades extrasensoriales. Nos ha traído un tema maravilloso que se titula ¿Cuál es tu don? Porque además ella afirma que todos tenemos dones y capacidades, solamente hace falta que las mostremos a la luz. Y lo primero de todo vamos a saludarla. ¿Qué tal, IWA? ¿Cómo estás? Un placer volver a estar contigo. Hola, ¿qué tal? El placer es mío, como siempre, de estar aquí en familia, ¿no? Que es Mindalia y todas las personas que nos siguen y que siempre siguen y están interesadas en eso de capacidades extrasensoriales, así que un placer. Bueno, pues el placer siempre nuestro, como bien has dicho, esto ya es una familia y tú formas parte de IWA. Así que bueno, vamos a ir empezando un poquito a poco con el tema y yo te quiero preguntar lo primero para introducirnos, ¿qué son los dones extrasensoriales y cómo podemos activarlos? Bueno, pues como la charla hoy indica qué son los dones extrasensoriales, cuáles son los dones y principalmente el tema de hoy es justamente, ¿no? ¿Cuál es tu don? Porque muchas personas me dicen, oye, IWA, yo no sé cuáles son mis dones, eso se puede ver, no se puede ver, pues hoy justamente, si me permites, pues voy desarrollando, ¿no? El tema. Dentro de todo lo que es Mindalia, ¿cuántas veces he salido en ponencias justamente de activa capacidades, de salida de otras capacidades? Ha ido, además, bastantes trucos. Puedes revisarlo en Mindalia Televisión y revisarlo. Creo que ya es como casi un minicurso que estoy dando ahí, pero bueno, que queda obviamente mucho más. Pero hoy lo que vengo a aclarar es esos conceptos de, oye, ¿cuáles son mis capacidades? Empecemos, quizás, si os parece, por el principio de, oye, ¿pero existen o no existen? Bueno, pues yo parto de la base. Si es primera vez que me ves o si ya me has visto, vamos a refrescar un poco la memoria, de que todos tenemos capacidades extrasensoriales. Lo que pasa es que nadie nos enseñó a usarlas, y no solamente a usarlas, sino de hecho todos tenemos capacidades naturales, o dones, como los quieras llamar, desde nacimiento, pero nuestros padres, pues no sabían muy bien cómo mantenerlos activos, y quizás ni siquiera ellos se daban cuenta de que su bebé, o tu bebé, o tú, ¿no? No tenía esas capacidades. ¿Cuántas veces, de hecho, fíjate, a lo largo de tu vida, estoy segura, en tu casa escuchaste a lo mejor a tus padres, o a tu madre hablar con una vecina, o tus abuelos, principalmente suele ser una cosa de abuelas, de hablar sobre una persona con intuición, un sanador, o la señora, aquella que hace cartitas, o alguien que ve el futuro, y cosas de esas, y se nos queda ese concepto, además, se nos queda muy metido en, fijaros cómo somos, se nos queda ese planteamiento de capacidades, se nos queda como que eso no va con nosotros, eso es de otras personas, nosotros no tenemos capacidades, no podemos desarrollarlas, esto no es nuestro, es de alguien más, o al contrario, todavía peor, pueden ponerse las cosas de pensamos que las capacidades de estar sensoriales es algo de gente muy especial, muy única, o que hay que ser rico, o que hay que ser espiritual, o hay que hacer algo, ¿no?, para tenerlo, ¿no? Y hoy en día, justo, chicos, por desgracia, o bueno, también gracias a Dios, ¿por qué no?, tenemos como sobreinformación en las redes sobre esos temas, y ya es cualquier pupurrí de cualquier cosa, hay personas que tienen cualidades, efectivamente, pero no saben nombrarlas y las mencionan de, uno dice ser vidente cuando es intuitivo, uno dice que tiene intuición cuando lo que tiene es premonición, en fin, hay un pupurrí de conceptos y hoy intentaré poquito a poco aclararlo, pero el principal tema de hoy es cómo puedes saber qué capacidades tienes, ¿no?, que eso es lo importante, oye, yo creo que no uso nada, bueno, pues vamos a hacer un test pequeñito rápido para que contestes tú estas preguntas y que veas cómo puedes ubicar eso, ¿vale? En realidad, nosotros desde chiquititos tenemos las capacidades desde nuestro nacimiento, lo que pasa que en un proceso, y voy a ser muy breve, y de hecho súper mega breve, en un proceso de selección, de protección, fijaros, de supervivencia de nuestro cerebro, este escoge qué capacidades dejará activos y en base a qué lo hace, porque dices, oye, ¿y cerebro cómo lo hace? Cuando yo soy chiquitito, pues fíjate que lo hace en base a lo que te hace sobrevivir o lo que tú disfrutas, y es muy difícil averiguar o ver, pues, qué es posible que un bebé puede disfrutar, ¿no?, cuáles son las métricas que podemos decir, oye, pues, es que el bebé seguro, seguro va a usar tal capacidad. No, no lo sabemos, porque todo depende del entorno en cual te criaste. ¿Cuántos niños hemos visto o cuántos niños recordamos haber conocido que estaban jugando, ¿no?, a esas, al té y las pastitas o las cocinitas en su casa con algún amigo invisible, una amiga invisible, o cuántos niños enseñan nada, un lugar en el techo donde no hay nada, todo en blanco y sonríen y parece que quieren agarrar algo, jugar con algo. ¿Cuántas veces hemos tenido supuestas casualidades, las hemos llamado casualidad de la vida, no?, nos han ocurrido, cuántas veces hemos pensado en alguien, ese alguien nos ha llamado, le hemos dicho, bueno, esto es casualidad. Damos diferentes nombres a cosas y no nos damos cuenta que en realidad esas capacidades nosotros tenemos, algunas de ellas, más activas que otras. Otras están completamente rebajadas, no quiero decir borradas, porque no, tu mente subconsciente, inconsciente, no borra absolutamente nada, solo rebaja. Los primeros dos años de la vida de un bebé son cruciales y, de hecho, tal como vemos ahí los niños durmiendo tranquilamente, no te creas, porque en realidad, aunque el cálculo es increíble, pero más o menos desarrollamos, hasta nuestra edad de dos años, desarrollamos 90 millones de conexiones neuronales y sinapsis nerviosas por segundo, por segundo, no estoy hablando minuto ni día, esto, donde nosotros vemos a un bebé ahí, durmiendo, pensando, uff, qué vida, ¿no?, tan rica, en realidad su cerebro está trabajando a 100 por hora, no, bueno, que no, por 100 por hora, no, está trabajando a millones por hora, ¿no?, si hacemos bien el cálculo. El caso es que justamente ahí es donde se desarrollan muchas cosas porque todo es nuevo y el cerebro tiene que hacer espacio para todo el aprendizaje, para la vida que hemos venido a vivir con luces, olores, colores, sabores, temperaturas, pues la ley de la gravedad, etc., etc., ¿no?, y todo el nuevo estímulo que hay alrededor. Y justamente ahí es donde va a ser una preselección, si el bebé lo usa y le es gratificante, se lo va a dejar más tiempo o si le hace sobrevivir, se lo va a dejar. Dentro de todas las capacidades, fijaros, tú, ahora que eres adulto y escuchas esto, dices, oye, ¿yo entonces qué capacidades tengo? ¿Cómo lo puedo ver? Yo te juro que, no sé, a lo mejor tengo esto, tengo otro, pues vamos a hablar, ¿no? Yo en mi academia trabajo normalmente por cinco bloques sensoriales, aquí te presento tres, vamos a dejar los otros dos porque, bueno, son más complejos, hay que entretenerse mucho más. Yo tengo un tiempo reducido, pero siempre estoy debajo respondiendo las preguntas si luego quieres dejar alguna. Y aquí hay una cosa que seguro que te van a gustar esos tres bloques porque abarcan un poco de lo que en todas las redes sociales puedes encontrar un montón de personas que afirman tener, afirman vender o enseñar X cosa, ¿vale? Entonces, y voy a ser bastante, intentaré ser bastante concreta para que podamos ubicarlo y que nos dé tiempo para que agarras un papel y un bolígrafo y que puedas estar diciendo, sí, esto lo tengo, sí, eso lo presiento, ¿vale? Vamos a dividirlo, entonces, como te he dicho, en tres bloques. ¿Qué bloques van a ser? Vamos a hablar sobre un bloque de percepciones visuales, todo lo que entra en aquello de yo veo cosas, vamos a ver qué capacidades entran en ver. Vamos a luego hablar sobre el bloque sensitivo, ¿sí? Y también sobre el bloque comunicativo, ¿qué tenemos dentro del bloque ver? Bueno, hay una cosa que quiero apartar porque la voy a estar mencionando que son una capacidad que se confunde mucho. Quiero aclararlo, quiero aprovechar ese tiempo contigo para poder aclararlo y es que la mediunidad puede abarcar esas tres, porque vamos a ver cómo se refleja y también la intuición, vamos a ver, porque la intuición, hay gente que cree que la intuición casi es premonición o yo presiento cosas o no, espera, dame unos minutos y vamos a ver si te lo puedo aclarar. Entonces, existen varios dones extrasensoriales, de hecho, lo he listado puede ser bastante largo, pero en mi academia trabajo estos cinco bloques, en cuáles voy a comentarte tres, nos vamos a entretener, como te he dicho, sacaremos de ahí por ahora la mediunidad, iré mencionando la intuición y entramos en el bloque de ver. En el bloque de ver, tal como el mismo bloque dice, que es el visual, entra todo lo que tiene que ver con cosas visuales. ¿Cómo podemos nosotros saber si tenemos algunas capacidades visuales? ¿Qué pueden ser? Fíjate, clarividencia, videncia o premonición. Atención porque son cosas diferentes, ¿sí? Hay gente que afirma que la clarividencia, y voy a ser breve, es una cosa de ver un objeto afuera, fuera de tu lugar. Por ejemplo, no sé, ahora mismo en París, en tal plaza, se encuentra en un banco, una bolsa, eso la gente cree que eso es clarividencia, yo claramente veo acontecimientos de futuro que se asoma un poco, clarividencia a la premonición. Y luego, evidencias secas, que esa es por medio de flashes de imágenes o unos pequeños vídeos de pasado, presente, futuro, pero sin gran explicación o entendimiento de la circunstancia. El claro veo, claramente veo. Sin embargo, si ves un objeto a lo lejos o en algún lugar, claramente lo estás percibiendo, esa puede ser la visión remota, que no tiene mucho que ver con la visión aural, y la visión ciega, que esa es la que también trabajamos en la academia, que es la de los ojos cerrados que puedes percibir tu entorno, ¿vale? Eso es todo lo que nosotros hemos visto, y mucho más podemos tener con lo que usamos nuestros ojos ver o prever imágenes con ojos cerrados. Pues tiene lógica, ¿no? Entonces vamos a dejarlo en el segmento, en el bloque de ver las cosas. Bien, las corazonadas, ¿vale? Que a menudo también la gente lo muestra, pueden ser de la parte visual, porque la corazonada que tú tengas de algo puede venir por medio de la intuición, por eso yo he dicho, la mediunidad y la intuición la vamos a sacar para afuera, porque estas dos se pueden mostrar tanto por ver, como vamos a hablar después de sentir, y vamos a hablar después de la comunicación, de que alguien nos comunique algo, ¿no? Justo la mediunidad es la que mejor lo puede explicar. Entonces esas corazonadas, si yo tengo una corazonada que me viene por simplemente un sentir, no entraría dentro del bloque de ver, porque la intuición no es ver cosas. Bien, entonces aquí, ¿qué preguntas te propongo? Por ejemplo, fíjate, y son preguntas clave, ¿te consideras un buen observador de lenguaje corporal? ¿Detienes cómo va a vestir a las personas o cómo se mueven, cómo gesticulan, detienes este tipo de aspectos visuales? ¿Eres de esas personas que no se pierden porque se acuerdan por dónde hay que volver, porque tienen una memoria fotográfica, o dejan el coche aparcado, vete a saber dónde, en ese mall, centro comercial, y luego acaban yendo al coche y lo encuentran cuando nadie lo encuentra? ¿Prevés los acontecimientos por haber visto imágenes que te indican, no sé, por ejemplo, te doy un ejemplo, que un grupo de juego va a perder, pero tú has visto la imagen de eso, de que va a perder, ¿has visto a lo mejor resultado? ¿O has visto que las personas se marchan tristes abandonando el estadio? Entonces eso es un indicativo visual. ¿Detienes imágenes visuales pero no sabes de dónde proceden? Puede ser que de repente tengas una imagen, no sabes el lugar, no sabes dónde es, pero si tienes la imagen dentro de tu mente, dices, ay, yo es que veo edificios que nunca he conocido, o caballos o lo que sea que nunca presencie, entonces no sabes de dónde vienen esas imágenes, pero si las tienes en tu mente. ¿Te acuerdas de los sueños? También es una parte visual, fíjate. ¿Tienes facilidad para recordar caras o lugares? Que eso va un poco ligado a esa memoria fotográfica. ¿Crees que confundes colores o tienes los ojos muy sensibles a los cambios de luz o temperatura? Eso también puede ser un indicador de, por ejemplo, percepción visual, a lo mejor que percibes visualmente algunos tipos de energías pero no eres consciente, o ves a los de luces, que eso es lo que mis alumnos mucho me dicen, oye, yo es que veo luces alrededor de objetos, plantas, personas, sí, pero no es el aura, no te confundas, no dejes que te metan esas historias en la cabeza, estás viendo campo electromagnético, normal, corriente, es todo objeto lo tiene, pero si tienes esa capacidad de ver campo electromagnético es que te puede resultar muy fácil aprender la visión aural. Así que si a todas las de contestado que sí o hasta última, ¿has tenido alguna vez una visión de un ser querido fallecido? Por ejemplo, eso sería una parte que puedes tener de la media unidad, puede ser o no, no te quiero confundir demasiado y que has visto un ser fallecido, ¿no? Las personas que tienen la visión aural abierta pueden ver las energías de diferentes frecuencias, con lo cual también, obvio, también pueden percibir las personas, ver las personas fallecidas. Ok, vamos por el siguiente bloque, que estoy segura, si tienes preguntas, las ve apuntando para luego poder comentarlo. Luego vamos al siguiente bloque, que es el bloque de comunicación y aquí es donde podemos tener una buena discusión. ¿Comunicar con qué? Entonces tú dices, sí, porque conozco una persona que canaliza, conozco otra persona que se comunica con los angelitos, hay alguien que les comenta, por ejemplo, la voz interior me ha dicho, escritura automática también entra dentro del bloque de comunicación y la mediunidad, obvio, si en algún momento dado tienes la capacidad de comunicarte con seres fallecidos, pues entraría en el bloque comunicar. ¿Te has dado cuenta? Puedes ver a los fallecidos, puedes comunicarte con ellos a nivel verbal, entonces esa mediunidad la podemos casi que poner en todos esos bloques. Bien, vamos a ver ese test-test, vamos a ver si puedes responder sí o no a ese tipo de preguntas para que más o menos ubiques cuál, dónde tenemos más despierto, más activo, ¿no? Nuestro cerebro, qué cosas más activas ha dejado. Te apetece a veces escribir textos y luego cuando los lees te sorprende el mensaje o la escritura en sí, mantienes pensamientos a modo conversación contigo y que te resultan muy sorprendentes o luego resultan ser muy creativas, que te has dado cuenta de algo, pero es un rum rum, pero que parece casi una conversación interna, ¿sientes un rotundo, escuchas, perdón, un rotundo no o un sí antes de algunas situaciones o cuando tienes que tomar alguna decisión, pero sabes que ese no sí como que no viene de tu parte o no sabes de dónde viene? ¿Sueñas o recibes algún mensaje de seres fallecidos? Eso también es una peculiaridad que en el bloque comunicativo pasa bastante. ¿Recreas posibles conversaciones en tu mente o el quién dijo el qué y cuándo dijo qué? O sea, me decreo, pues seguro que hablaron esto y lo otro más allá y puedes escuchar casi esa conversación. ¿Has comentado alguna vez o has dicho alguna vez mi voz interior me dice qué? ¿No? Nosotros tenemos esa percepción de esa comunicación con algo y aquí es donde todo el mundo quiere pensar que está comunicándose con Ángeles porque ve números repetidos. Atención, muy pronto también para Mindalia voy a abarcar únicamente el tema de repetición de números cuando estás continuamente repitiendo los números donde no mires están números repetidos. Yo sé que nosotros tenemos un afán muy grande de pensar que estamos comunicándonos con nuestros ángeles y que por ahí nos vienen los mensajes y es muy triste para mí ver ese fenómeno porque es como si alguien envuelve en un papel dorado un lingote de oro y te lo entrega como un regalo y tú te quedas toda la vida diciendo ¡ay, qué bonito! envoltorlo. Entonces, si ves números repetidos es un regalo pero quizás no solamente tanto que dices ¡ay, los ángeles se comunican contigo! ¿y si fuese una cosa mucho mejor que esa? Y dices ¿qué puede ser mejor? Bueno, pues hay cosas que creo que pueden ser más positivas todavía que estas pero nos aferramos pensar que en números repetidos si veo es que son ángeles que se comunican. Hay gente que finanza de eso si te sirve y te hace feliz bueno, ¿por qué no? pues sigo adelante. Y tenemos el tercer bloque el bloque de sentir y ese es también bastante peculiar porque es lo que yo siento es decir hemos tenido un que veo hemos tenido un que escucho que digo ¿no? que conversaciones internas puedo percibir o mensajes que puedo percibir también pueden ser a través de los sueños y aquí entramos en el famoso sentir que podríamos decir las personas que son PCI atención no hablo de personas PCI como personas altamente sensibles sí pero dentro de lo que es índole parapsicológica es decir no personas que no controlan sus emociones sino personas que sienten una serie de reflejos dentro de su cuerpo o dentro de su sentir no saben explicar cómo y dónde pueden ser a través del el bloque de sentir se basa en sus cinco sentidos entonces puede ser sensitivo energético pueden ser viajes astrales esos entran en el bloque sentir la hiperosimia entra en el bloque sentir que es hiperosimia pues es un olfato muy desarrollado de repente las personas que de la nada huelen flores o de la nada huelen a tabaco cuando nadie fuma intuición entra en el bloque de sentir yo sé que se confunde muchísimo la intuición con esa cosa de que yo percibo futuro yo intuyo que esto no va a pasar cuando tú intuyes que algo no va a pasar probablemente si lo ves a través de una visualización probablemente ¿vale? lo has visto o lo has soñado y eso sería un presentir de un prever sin embargo que es un sentimiento que tú no sabes dónde, cómo corporalmente lo sientes si es corporio sí puede ser sentir no sé explicarlo pero es desde sentir probablemente esa predicción se basará en los cinco sentidos y aunque la gente se niega a pensar y dice no es que es un sexto sentido es un cinco sentidos lo que pasa que hay que tenerlos bien pues bueno manejarlo o tener un buen manejo de ellos ¿vale? por eso yo he dicho antes mediunidad atención también puedes sentir que estás acompañado de personas fallecidas por eso la mediunidad y intuición pueden tener varios reflejos ¿no? lo suyo sería tener de todos obviamente ahora un buen medium de verdad tiene tanto como sentir como la capacidad de comunicarse y tanto capacidad de ver la primera de hecho de las capacidades dentro de la mediunidad no es la la de escuchar sino la primera capacidad dentro de una medium de verdad es la de primero ver los fallecidos ok entonces no tiene mucho que ver o dar por hecho si estamos en un ambiente que consideramos atención quiero resaltar eso el sentir no tiene mucho que ver si yo por ejemplo pienso ay doy por hecho estoy mal porque estoy siento que hay muy mala vibra muy mala energía aquí y aquí es donde me encuentro con un sinfín de personas que afirman que como están en un cementerio o en una iglesia o en el punto cero creo que se llama de Nueva York ¿no? de las famosas todas las gemeras o si están en no sé en los campos que mala onda aquí hubo tantas muertes sí pero es que es dar por hecho desde nuestro juicio que este lugar está mal que este lugar está energéticamente caído cuando puede ocurrir justamente lo contrario y acordaros que donde donde cae donde cae un alma donde muere una persona caen lágrimas desde el cielo donde un ángel entonces es dar por hecho que estos sitios estos lugares están mal puede ser muy confuso y más que nada tiene que ver con nuestra desinformación de las energías de los sitios y efectivamente ahí es donde yo digo si tú te sientes malo en los lugares donde se supone que no deberías de porque puede ser que seas una persona en el cuerpo no sé explicarlo entonces ¿con qué frecuencia tienes tu primera impresión sobre una persona? eso es una pregunta tienes como sentidos lo que hemos hablado del juego no presiento que van a perder el juego tal y tal grupo tal y tal equipo que puede ser los lugares que a priori no tienen por qué tener mala vibración ¿cuántas veces lo sientes? vayamos a sacar esos típicos lugarcitos que tenemos confundido la energía de los lugares consideras que sientes las emociones de los demás y aunque estas pueden ser indiquen lo contrario personas muy felices o personas que están riendo y parece que están en plenitud y felicidad cuando tú sientes justamente lo contrario que esta persona te da algo que a lo mejor está deprimida a lo mejor está triste o lo contrario personas que están como muy serias muy tristes pero tú sientes que las sientes felices una habitación o lugar cuando entras en él que cuando entras directamente es como un shock de ay me acabo de sentir que ay no esa habitación no es que no me siento muy bien aquí bien fijaros como van las cosas tenemos tres bloques de cuales he hablado así de prisa me lo he comido así de prisa y rápido y aquí es lo curioso que justamente las cosas que nosotros solemos utilizar mucho sin darnos cuenta de manera muy habitual en nuestro día a día diario ahí es muy posible y yo lo veo mucho con mis alumnos ahí es donde está encerrado esa parte de la capacidad que tengo más abierta o más habitual pues justo justamente mis cinco sentidos me sirven en bandeja lo que yo puedo dar de mí dentro de las capacidades transensoriales así que una vez que tú has ubicado oye esto se me da bien esto se me da bien también me fijo en esto no te encierres en una cosa normalmente suele ser que van de par a dos no voy a decir de par a tres menos la mayoría como la intuición que la podemos confundir muchísimo y finalmente hay mucha gente que tiene la capacidad de por ejemplo la evidencia y la clarividencia y sin embargo van diciendo que tienen intuición ¿no? cuando hay intuición pues se queda ahí en un proceso bastante pues de los cinco sentidos al uso ¿no? y que además al cerebro le encanta le encanta ser bastante predictivo porque eso le causa tranquilidad porque no nos gusta nosotros pensamos que sí pero a nuestro cerebro no nos gustan las cosas nuevas a cuales nos tenemos que enfrentar porque a cualquier cosa nueva desconocida al cerebro le suena a inseguridad que tiene que enfrentarse a algo y no casi sabe lo que puede ocurrir ¿no? así que así es como funciona nuestro cerebro y eso es una neurociencia la neurociencia la firma la neurociencia lo dice así que no tenemos que irnos mucho más allá entonces bien una vez que lo has ubicado es muy probable que dentro de ese ver sentir o comunicar está justamente tu don tu capacidad y hay uno que está más abierto y probablemente el segundo si ubicas que el segundo también se te da bien alguno puede ser el sensitivo o no sé el comunicativo es probable que en ese chiquitito el que menos está abierto yo continuamente lo veo en mi academia en el que menos está abierto se aposa se aposienta el don que más utilizas y eso es súper curioso porque normalmente te voy a hacer al revés el don que más utilizo el más grande el que más potente tengo a lo mejor un logo utiliza otro chiquitito no, el chiquitito el que menos es visible el que creo que menos utiliza es el que luego sostenta el don que más utilizo a lo largo del día atención porque a veces tomamos las decisiones pensando que lo tomamos conscientes rupturas o no sé frases actos decisiones firmas de algo compras etcétera etcétera muchos de ellos actuamos justamente desde la mente inconsciente inconsciente y subconsciente sí también y están muy basadas algunas de ellas justo en esas percepciones intuitivas que tenemos pero no les hacemos caso y eso a veces se ve cuando una persona dice eso no me da muy buena espina esto yo creo que no va a ocurrir tenemos que identificar ¿por qué crees eso? ¿has visto alguna imagen? ¿has sentido que no, no, estoy seguro que esta persona se va a negar? y aquí es donde todo el mundo me dice oye guau una vez que ubico mi capacidad ¿qué es lo que puedo hacer? anda que no tengo en mi valia televisión continuamente pues justamente entrevistas y os pongo justo los ejercicios que hay que hacer y hay un ejercicio que la gente se sorprende muchísimo y que yo repito y no me voy a cansar de repetirlo es que antes de la nada antes de que tú empieces con nada por favor cómprate una libreta un lápiz o un bolígrafo y ve apuntando y prestando atención todos los días a casualidades a cosas predictivas que tienes a las intuiciones que te dicen vas a poder identificar tus juicios vas a poder quitar y es más además tu cerebro va a decir y la mente consciente y la inconsciente va a decir oh significa que no sé Pablo se está entreteniendo en estas capacidades voy a dar más voy a dar más muestras de ellas entonces vas a ver cómo te vas a concentrar más con tus capacidades y habilidades esas que tienes naturales que es justamente fíjate por dónde es el efecto de los números repetidos que más dices ay número repetido Dios ha venido a verme no perdóname tu Dios no ha venido tu Dios universo ángeles seres de luz guía espiritual ellos están contigo a 24 horas pero tú ubicas solamente que ahí están los mensajes por ahí tengo que ir entonces es menos mal que no tendremos al final del mundo un dibujo de 1-1-1-1 porque iríamos todos para allá en ese final del mundo si fuesen esos los mensajes así que eso nos suele nos confunde un poco pero bueno te invito a la próxima charla que voy a tener aquí también en Italia sobre lo que es ahora cómo se ve en visión oral todas las cosas y luego la siguiente que es la de números repetidos espero verte y espero vuestras preguntas no sé si llegados hasta aquí tenemos alguna pregunta de algún seguidor o seguidora bueno pues igual tengo que decirte que ha sido una conferencia maravillosa hemos aprendido muchísimo y me gustaría antes de que nos vayáramos con las preguntas tengo que decirte que la pregunta más repetida durante el chat ha sido ¿cuál es mi don? no sé si te gustaría aclarar un poco el hecho de no poder responder a lo mejor a esa pregunta tan directamente y de una manera tan concisa ¿no? vale pues vamos a ver chicos para que vosotros ubiquéis cuál es vuestro don la mejor manera es revisar como os he dicho en esos tres bloques siéntate y revisa en esos tres bloques dónde manejas más cuál es lo tuyo lo tuyo es más de sentir las cosas a nivel corporal de predecir resentir o al contrario puede ser algo muy visual o puede ser algo muy de conversación muy intuitivo una voz escribo algo soy muy de detener las cosas escribiéndolas o las dos conjuntas ahí es donde nosotros solemos pecar y fijaros cómo es nuestra mente que además pecamos y lo decimos en voz alta yo intuyo que ¿cuántas veces habéis oído? no, yo siento que no esto no va a pasar yo intuyo que no entonces mi voz interior me dice entonces es fijaros esas tres frases que poderosas son mira cuál es cuál es de esto yo siento que esto no va a ocurrir o yo siento que no debo de hacer tal cosa yo siento que me va a venir mal o yo no siento que tengo que cortarme el pelo fíjate son cosas que como que son muy mundanas ¿no? dices ¿quién va a poder decir eso? estoy segura que alguno de vosotros lo ha repetido entonces si lo tuyo es visual puede ser por sueños puede ser por imágenes puede ser que de repente aparece alguien te cuenta una historia de su vida y de repente aparece una imagen de esa persona justamente en esas circunstancias que te está comentando ¿no? eso es la parte visual entonces ahí es donde se ubican los dones obviamente cada uno de nosotros es muy peculiar podemos tener dos dones tres dones cuatro, cinco, seis activos podemos tener siete podemos utilizar nuestros sentidos para solventar nuestras capacidades transensoriales los sueños lúcidos las no sé igualmente viajes astrales entraría dentro del sentir porque finalmente estás abandonando una parte corpórea ¿vale? es una habilidad muy corpórea de poder despegar tu energía y poder dejarla a un viaje astral energético no es nada lo mismo que un viaje mental hay mucha gente que vende cursos de viajes astrales cuando realmente está vendiendo cursos de viaje mental nada que ver con un viaje astral así que es el que don tengo dependerá de que si haces ese observador de verdad te juro que la experiencia de hacer un cuaderno de apuntes de estar continuamente todos los días observándote que he dicho que he predicho dentro de seis meses compararlo de lo que tú dijiste pasó lo que tú predijiste pasó esa persona finalmente resultó cuando tú hagas eso tu mente te va a abrir las puertas porque se va a sentir como que por fin la ves por fin lo reconoces y te va a dar mucho más os juro que este ejercicio parece ser que las cosas que nosotros creemos que son difíciles creemos o damos por hecho que el ejercicio para hacerlo tiene que ser súper difícil en mi academia yo lo muestro continuamente es que continuamente lo doy no son ejercicios tan difíciles lo que pasa que hay que hacerlos y esa cosa de hacerlos todos los días a veces nos cuesta no sé si con eso he contestado algo es muy complejo coger y sentarse y decir ay bueno pues tú tienes ese y ese don además es injusto porque qué camino te ayudaría a pasar yo si te diría tú tienes esto y te entretienes con esto significa que has dado a un gurú le has dado un ladrillo de oro y toda tu toda tu creatividad y tu poder personal a esa persona para que defina quién tú eres y lo que se te da bien así que somos nosotros mismos los que tenemos que sentarnos y definir qué capacidades tenemos observándonos no sé si con eso os he ayudado bueno pues esperemos que sí que les haya resuelto esa duda si no yo sé que tienes una masterclass para activar el don para los que no se hayan quedado conformes con estos así que cuéntanos un poquito acerca de ella pues a todas las personas es una clase una masterclass bastante larga que vamos a hacer dos horas de contenido con ejercicios con cosas que estoy segura os va a hacer mucho sentido es completamente gratuita donde tenéis acceso todas las personas que me lo pidan por mis redes sociales que no se pongan en contacto van a tener acceso a esa masterclass obviamente el cupo es un limitado para dentro lo que es una sala suma así que solamente las personas que se inscriban y no se inscriban van a tener su plaza se va a organizar dos dado que ya desde la última vez que salen y hay personas que se siguen apuntando así que tenemos dos fechas diferentes estáis a tiempo de preguntar estas masterclass además las aviso solamente porque son gratuitas sobre cómo puedes activar tus dones y cuáles son los dones y lo místico que hay detrás de los dones voy a contar los tres secretos para activar los dones que también hay secretos detrás de todas esas ventas y todo lo que es popularizado ahora mismo las capacidades extrasensoriales y solamente los hago dos veces al año así que si te apetece apúntate da igual cuando veas esta grabación revisa a lo mejor dentro de si lo ves más adelante este vídeo a lo mejor dentro de un mes o dos meses resulta que justamente estamos pues maravilloso igual muchísimas gracias deciros que podéis apuntaros ya a esa masterclass contactando con Iguay y tenéis las redes sociales de ella aquí abajo en la caja de descripción de Youtube para que simplemente tengáis que pinchar el enlace y ahora vamos a irnos con las preguntitas si te parece igual vamos a empezar por José Lomeli él nos pregunta a través de Youtube y lo hace desde Estados Unidos quiere saber si los dones se manifiestan cuando estamos listos para aprender de ellos o cuando estamos suficientemente conscientes bueno José muy buena pregunta gracias yo fíjate ocurren principalmente dos cosas por medio de un accidente un lapso es una experiencia fuerte donde las personas de repente se dan cuenta que tienen esa capacidad y ahí es donde sale como un potencial y hasta yo tengo una teoría que a nivel neuronal y principalmente de nuestra mente consciente sale justamente para protegerse de algo para prevenir algo y por norma que este es el casi 80% de las personas que se dan cuenta que tienen capacidades es por el acto de conciencia por eso la conciencia el ser más consciente de nuestros actos de lo que nos rodea es casi casi fíjate la clave porque si tú no eres nada consciente de casualidades de cosas que tú dices o que piensas o que reflexionas pues entonces es que más da que tengas capacidades no vas a ser nada conscientes de ello porque ni siquiera te das cuenta es que gran acto el de conciencia y te diré más inclusive te doy un dato en mi academia tengo comprobado que hay personas que tienen buenísimas muy activas capacidades pero si no tienen actos de conciencia hacia eso es muy difícil hacérselos ver hasta que no sea muy descarado así que finalmente gana más la conciencia que los actos esos espontáneos esos actos sorpresa por una experiencia difícil o bueno una experiencia espontánea pues muchísimas gracias por esa respuesta esperemos que le haya servido muchísimo a José y seguimos nos vamos ahora con Silvia Armenta ella nos pregunta también a través de Youtube y lo hace desde México ¿quieres saber qué tipo de cursos aconsejas empezar si tienes un poco de todas las cositas que has ido mencionando? obviamente si tienes un poco ya es bastante si tienes un poco de cada cosa yo empezaría por favor chicos no era previsto de hoy pero es que el diario yo no sabéis cuántas veces tengo que repetir lo del diario que yo sé que es aburrido que yo sé que cuesta todos los días sentarse a escribirlo pero no sabéis el efecto tan maravilloso que hace yo obvio te recomiendo Silvia un abrazo por cierto a México y a todos los alumnos míos mexicanos y a todo México que sé que hay muchas personas que me siguen desde ahí ven a la clase gratuita que vamos a hacer y de ahí a lo mejor puedes sacar algunos puntitos algunos ejercicios que te pueden servir en eso del inicio ¿vale? desde manera gratuita te pones a trabajar con ello y no te preocupes que si te pones a trabajar con el tercer secreto que tengo antes o después aparecerá delante el curso el profesor el que justamente el que puede ser que te encamine en cauce a las capacidades que puedes activar en este momento pues muchísimas gracias por esa respuesta seguimos seguimos con más preguntitas aquí te agradecen también esas respuestas y nos vamos con más preguntas que nos dé tiempo a realizar todas las posibles nos vamos ahora con Lidia Abad también nos escribe a través de YouTube y quiere saber cómo diferenciar un don de algo que te gusta mucho uff a ver imagineros a ver el don dentro fijaros yo me encanta además Lidia porque cuántas no sabéis cuántas veces he discutido con la gente que me dicen oye pero un don también puede ser cocinar bien un don también puede ser tener por ejemplo una soltura con pintar bien o pintar bonito por supuesto porque entra dentro de nuestros cinco sentidos en la parte intuitiva de hecho las personas que pasan largas horas haciendo cosas que les gustan que se les va el tiempo que se olvidan qué hora es que tienen que comer inclusive allí es donde nosotros pasamos grandes dosis en más tiempo en frecuencias en cerebrares alfa y estas son justamente las creativas estas son justamente las necesarias para la clarividencia para la canalización etcétera etcétera pero aquí Lidia dice oye pero si yo mi don tengo una cosa que me encanta pero no sé si este mi don puede ser el secundario fíjate a lo mejor si no te encanta el don que tienes puede ser que estés el chiquitito ¿vale? y que por encima tienes uno más grande entonces a mí me puede si te encanta el don extrasensorial que tienes pues oye qué mejor qué mejor qué suerte ¿no? ¿cómo lo diferencio? fíjate cuando yo me gusta algo lo investigo me paso horas viéndolo soy una experta en ese tema pero eso no significa que sea mi don entonces el don es una cosa natural que a mí me surge esté mal o esté encantada o no esté encantada cuando yo estoy encantada con algo puede ser que cuando estoy cansada o estoy de mal humor no lo quiero usar ¿vale? aunque mi expertinio en eso sea muy grande pero el don estará siempre estés mal estés bien estés enojada o estés triste estés contenta estés alegre o estés ocupada en tu mente el don siempre está ahí sin embargo algo que nos encanta hacer no siempre nos acompaña las 24 horas del día yo es por ahí por donde lo diferenciaría pues muchísimas muchísimas gracias una más una más si una más nos da tiempo la última la última si lo contestamos rápido nos vamos con Carolina Carolina nos pregunta a través de YouTube y lo hace desde Argentina nos cuenta que muchas veces cuando toca agua en algún lugar tiene la sensación de que le quema la espalda ¿qué podría ser? ¿será algún espíritu? cuando toca agua le queda una espalda bueno mira cuando nosotros estamos en contacto con otra densidad de materia probablemente seas una persona que puede comunicarse con sus sentidos y me juego me la juego pero te diré que inclusive puede ser que cuando estás cerca de cristales vasos de cristal o floreros que estos hasta puede ser que hagan un ruidito cuando estás tú cerca o lo que sea o la electricidad se esté cambiando o fluctuando los móviles o televisores o lo que sea cuando estés tú a lo mejor muy enojada o cuando estés muy contenta porque esto puede ocurrir ¿vale? normalmente las personas que tocan las cosas y suelen ser elementos como el agua quizás el que mayor conducto es el agua suelen tener percepciones corporales porque puede ser que seas una justamente persona muy sensitiva y que puedes manejar la electricidad el agua programar cristales cuarsos etcétera etcétera que puedes trabajar mucho con ese tipo de cosas entonces suele ser un reflejo me da igual la espalda como que si es el pecho me da igual me calienta la espalda justamente de casualidad justamente donde salen nuestro sistema nervioso donde salen los nervios y donde está la medula ósea así que justamente es ahí así que muy bien felicidades eso es que es una persona muy sensitiva con los alimentos venga vamos por otro la última la última venga voy a hacerlo por ti voy a hacerlo por ti y te voy a pasar la última pregunta nos la hace Tania Pizarro ella nos escribe desde Nueva York y dice que es la primera vez que está aquí en Mindalia y quiere saber cuántos dones somos capaces de tener nos cuenta que ella por ejemplo tiene susurros sueños y visiones susurros sueños y visiones ok con lo cual es bastante visual pero también le añade alguna cuestión de susurro yo me centraría en el susurro para que visual vaya más es decir el susurro que es lo que tú menos mencionas Tania entonces es por cierto bienvenida aquí en Mindalia que esperamos que nos sigas más y que vengas más a ver de todo nuestro contenido bienvenida en eso de desarrollo que me imagino que también es un tema que te interesa mira los susurros probablemente se ha estudiado en pequeñito hemos dicho el pequeñito solvente al grande que puede ser justamente el grande puede ser justamente lo de ver las cosas entonces yo me entretenería un poco con los susurros para luego que el grande pueda estar más establecido obvio el pequeño cuando crece el grande también crecerá más porque es como una pirámide invertida así que bueno creo que está muy bien has identificado tus capacidades ahora a trabajar con ellas que yo creo que chicos si en hoy todavía no trabajamos estas cosas tantos cursos tanto que tenemos a nuestra mano para poder entrenarnos yo no me queda otra que invitaros por favor que vengáis a la clase gratuita va a ser muy entretenida voy a contestar muchas preguntas incluso en vivo si puedo analizar alguna información también lo haré para algunas personas que se inscriban y que sean pues que participen en la masterclass y no sé si me queda más tiempo porque yo puedo yo sé que que por ti estaríamos aquí toda la tarde contestando preguntas y además es tu parte favorita del directo pero ya tengo que decirte que no nos queda más tiempo así que yo quiero animaros a que todas esas preguntas que se quedan muchísimas muchísimas sin contestar igual las dejéis en los comentarios para que ella pueda pasarse en un huequito que tenga a contestar todas vuestras dudas chicos bueno igual solamente me queda despedirte de ti siempre es un placer coincidir contigo y aprender de ti porque además a mí me encanta como tú explicas las cosas eres muy práctica a la hora de de explicarlo todo dan siempre muchas herramientas muchos truquitos y a mí eso me encanta y te lo agradezco de parte de todo el equipo sabes que aquí te esperamos siempre con los brazos abiertos las veces que quieras venir que yo sé que que tus temas dan para muchísimo así que bueno parte de la familia de Mindalia ya eres yo ya lo hemos estado hablando antes espero volver a verte siempre en muchísimas más ocasiones muchísimas gracias igual gracias a ti oye puedo decir una cosa última un mensaje rápido para Tania que no sé qué tiene que ver con palomas y para José que nos estaba preguntando sobre conciencia yo le veo con un libro que tiene azul con un cuadernación azul muy oscuro que ahí es donde hay un mensaje para leer azul oscuro toda la carátula no me ha dado tiempo a más porque estoy aquí entretenida con vosotros vale los que me pregunten por abajo yo suelo contestar y gracias chicos como siempre por seguirme y os espero ahí tenéis más abajo mis redes para contactar por cualquiera de ellas contestamos para apuntarlos si queréis a la masa tras la tuya gracias como siempre a mi Tania y gracias por seguirme y hacer preguntas que los disfruto muchísimo gracias a ti Bella por venir siempre a acompañarnos y a regalarnos un poquito de tu tiempo y tu sabiduría y muchísimas gracias también por ese último regalo final a Tania y a José que te lo agradece muchísimo aquí desde el chat y bueno agradeceros a vosotros chicos que nos acompañéis un día más recordad que Mindalia es una organización sin ánimo de lucro así que dejad me gusta antes de marcharos compartir esta información para que todas las personas de vuestro alrededor descubran cuál es su don y como os ha dicho Igua por favor dejad todas las preguntitas abajo para que ella pueda pasarse a contestar todas vuestras dudas muchísimas gracias por acompañarnos un día más y nos vemos en la próxima conexión de Mindalia en directo de Mindalia en directo